El descubrimiento de una segunda subestructura al interior de la pirámide de Kukulcán, ubicada en la zona arqueológica de Chichen Itza, en el sureste mexicano, abre la posibilidad de profundizar en los estudios sobre el periodo en el que vivieron los llamados mayas puros. Utilizando una tecnología diseñada por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, jamás utilizada en otra parte del mundo, se pudo determinar que esta segunda subestructura tiene una altura de más de 10 metros. En conferencia de prensa detalló que en el caso de los mayas puros estamos hablando de un grupo social originario de la península de Yucatán sin influencias externas. Respecto de la tecnología empleada, el responsable del proyecto René Chávez Segura, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló que una novedad es que se utilizaron electrodos planos en una zona en donde no se puede clavar o hacer algún tipo de obra porque se puede decir que todo el suelo de Chichen Itza es sagrado. Finalmente detalló que este proyecto con el apoyo de la UNAM costó en los dos años que oficialmente duró medio millón de pesos aproximadamente. Los especialistas señalaron que en una intervención anterior se determinó que debajo de esta pirámide se encuentra un cuerpo de agua sobre el que se fueron erigiendo las distintas etapas de la misma. En el evento estuvieron presentes también los investigadores de la UNAM Andrés Tejero Andrade, Gerardo Cifuentes Nava y Juan Esteban Hernández Quintero, Notimex.